¿Confías en lo que dice ella? Ella es la madre de mi hija. Yo quiero recuperar a mi familia. Me parece muy bien. Si tanto la querés, Rafael, hace lo mismo. Vencha las pelotas que todo el mundo te maneje a su antojo y vos no te des cuenta de nada. ¿Vos me hablás que le jurás amor a Elena y te acostás todas las noches con tu mujer? ¡Ey, ey, ey! Que yo vea con mis propios ojos como el amor de Agustín y Elena. Se rompe para siempre. Nunca me voy a acostumbrar a verte con otro. En mi corazón, vos siempre vas a ser mía. No te tengo miedo, negro. ¿Ah, no? Nos vamos los tres a punta. Decíle lo que querés. Decíle que no querés que se case. Pienso que es una de las mujeres más fuertes de la estancia. Y lo soy. Dale, decime que está mal, que no lo tengo que hacer más. ¡Antonio! ¡Antonio! No, no, no. Me tendrías que haber visto a mí corriendo detrás del auto, desesperada, gritando. No, un papelón de estúpida. Hice el papel de estúpida. Por lo menos lo intentaste, Julia. No, no, no. Por ahí tendrías que haber gritado más fuerte. No, no. Yo tengo que aprender a callarme fuerte. Eso es lo que tengo que aprender. ¿Y el ahora qué? El ahora está ahí paseando con su mujer y yo acá, acá en mi casa y él está paseando con su familia. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros comemos bizcochos cada uno a su manera. Cada uno hace lo que puede. Toma el mate. Al final Rafa tiene razón. Yo tengo que alejarme de las cosas que me lastiman. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué onda, Shakira? ¿Qué onda? Me mandaron con esto. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde lo dejo? Dejalo ahí, Jackie. No te preocupes. Yo después las cambio. Yo no me quiero meter, pero me voy a meter porque estoy muy sorprendida. ¿Cómo? ¿Qué onda en esta casa? Te pagan por llorar, te pagan a la gente por llorar. No paro de ver gente llorando. No se puede creer. Avísenme porque me pongo a llorar. Diez pesitos por llanto es. No, mirá. Si me dan diez pesitos por llanto, yo te juro que sería rica. Te lo juro por Dios, Jackie. ¿Qué andas llorando por ese capitán musculoso que te anda relojeando todo el día, ¿no? Que te mira arriba y abajo. Por el capatán musculoso. ¿Por ese? No, llora por ese, no. Llora por don Antonio. Callate, Cuca, callate. Está bueno don Antonio igual. Está bueno también. Pero está casado. Sí. Mirá, Jackie, te voy a explicar. Cuando yo lo conocí, Antonio no estaba casado. ¿Ah, no? No, él era viudo. Mirá, viudo. No, hermano, la doña Laura. Doña Laura es la afinada. Don Antonio estaba casado con Laura y ella murió. Entonces ahí Julia lo conoció. Y después, bueno, Laura volvió a aparecer porque no era que había muerto. Es complicado. Sí. Dame un mate mejor porque yo no entiendo nada. ¿La besaste? ¿Lo querés gritarle un poco más fuerte? Pero no hay nadie acá, Rafa. Pero no entiendo. ¿Te gusta Ana? ¿Cómo me gusta Ana Ana? Anita, me estás hablando de Anita. Bueno, sí, Anita. Sí, la besé. Igual ella siempre hace este chiste que pasa. Me roba un beso, se va riéndose. ¿Y me gustó el beso? ¿Qué tiene que ver si me gustó el beso? Te estoy contando lo que pasó. Acá lo más grave es que no me lo robó el beso ella, ¿entendés? Yo la vi, estaba vestida toda linda. Vi a una mujer, no vi a Anita. Y el beso se lo di yo. Y no quiero ilusionarla, no me quedo lastimable. Bueno, tarde. Sí, tarde, tarde. ¿Sabés cómo debe estar ahora en el momento? Sí, me imagino, aparte el abecero. Pero sí, mirá cómo me lo planteo. Agustín. Sí, es mi nombre. ¿En qué te ayudo? Te estaba buscando porque necesitaba, bueno, hacer un costeo de unos alambrados y... Bueno, voy a llevarle esto a este. Sí, andá. Sí, andá. Bueno, contame, ¿qué tipo de costeo de alambrado, Agustín? Jamás te escuché decir. Es una excusa. Dejála en paz, pobre peo. Está rehaciendo su vida. Dale. Mirá, tengo a Marcial, a Josefina, a los números de la empresa, de toda la estancia en la cabeza. Yo no puedo sacar melena de la cabeza. Dejála en paz. Dejála en paz. Hola. Agustín. Por favor, vení a mi casa. No me siento bien. Marcial, ¿estás bien? ¿Estás solo? No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Qué pasó? Eh... Eh... Marcial, que necesitaba, no sé, tengo que ir a la casa. Estaba ahogado. Ahora ven. ¿Y ahora cómo sigue el cuento? Ahora vos te vas a la esquina, esperás que venga Agustín. Cuando él llegue, venís, como si fuera casualidad. ¿Y qué le digo? ¿Y qué le decís? Le decís que me llamaste, que no atendía, que te preocupaste. No sé, improvisá. Y cuando llegara acá, me encuentran a mí desmayado. Mirá que no es tan fácil fingir una intoxicación por gas. No pienso fingir. Ya rompí el caño de gas. Voy a cerrar las ventanas y vos vas a llegar para salvarme. ¿Vos estás loco? ¿Y si se demora? No se va a demorar. ¿Y después? Después voy a tener su corazón en bandeja para devorarlo poco a poco. Ah, es increíble. Está precioso. Es re bonito. Lo mejoraron de los que más estuvimos. ¿Te gusta, mi amor? Sí, me encanta. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tenemos una reserva en nombre de Antonio Villalba? ¿Tenemos una reserva? ¡Má! Hay un torneo de truco. Bueno, después vamos. No, no, pero es ahora. Es que recién llegamos, mi vida, recién llegamos. Nos acomodamos y vamos, por favor. Va, dale, quiero ir. Mamá me enseñó. ¿Estás contenta? ¡Tres bien! ¡Qué competitiva que tenés! Bueno, quieres jugar, jugar. Sí, además le voy a ganar a todos. No te creas, yo te gano. Dale, ahora te gano. Vamos, vamos, vamos a practicar. Me quedo haciendo el check-in. ¿Julia? ¿Julia? Perdón, perdón. Pensé que era otra persona. Permiso. El teque pidió. Pasa. Ay, qué lindo cuadro. Hacía mucho que no pintaba un cuadro tan colorido. Es muy lindo. Sí, igual todavía no está terminado. ¿Quiénes son? Es Rafael y yo, pero en el futuro. ¿Y por qué el futuro? Porque, bueno, no sé, a veces me gusta pintar recuerdos a través de deseos. Este es un deseo, el más profundo de todos. ¿Y por qué no es el presente? Porque, porque Rafael no está preparado para vivir una historia de amor. Bueno, igual no es el único en esta casa. ¿Usted sí está preparado? Sí, sí. Yo no tengo miedo al amor a comparación de otras personas que viven acá. Pero, bueno, confío que con el tiempo todos van a poder vivir la historia de amor. Yo con Rafael, vos con mi hermano Agustín. No, señorita, eso es, es diferente. Yo te vi llorar por él en la clínica cuando lo estaban por operar. De ese amor no se murió nunca. ¿Le dios vuelta de permiso? Sí. Ay, mi amor, no sabes lo bien que le estoy pasando acá con vos. Mirá, le estoy estrenando vestido. ¿Te gusta? Hermoso. Clarita está feliz, ¿eh? Uy, está lleno de chicos de su edad. Así que está contentísima. Qué bueno. Y estaba pensando que ya que nos quedamos solos podríamos tener un almuerzo romántico. ¿Qué te parece? Uy, qué alegría que te dio. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? No, no, estoy bien. Estoy bien. Ah, bueno, bueno. Mejor porque vinimos para disfrutar en familia, ¿no? Y además quiero contarte un montón de cosas que estuve pensando para la boda. Se me ocurrieron... Mira, y además tengo unos centros de mesa que elegí... Ahora, ahora no, Laura. Digo, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres tomar algo? Un cafecito. Un cafe. Un cafe, por favor. Me quedé... No, lo que pasa es que me estoy ocupando de todo sola, Antonio. Entonces me encantaría que por lo menos me des tu opinión. Tenés razón, tenés razón. Lo que pasa es que me quedé pensando en esto que me decías de Clarita que... ¿Qué? No sé, que el almuerzo lo podemos hacer los tres juntos. Digo, vinimos los tres para pasarla. ¿Cómo la sacás de ahí? ¿No sabés cómo está, mi amor? ¿Están haciendo la fiesta de la espuma? No, no va a querer... Se va a aburrir con nosotros. Bueno, perfecto. Le digo que la veo feliz, ¿eh? Nada que ver a lo que dijo Julia. ¿Por qué hablo de Julia? ¿Cómo? ¿Por qué la metés a Julia? Ay, no la puedo nombrar. No, no, es que la metés en la conversación y no entiendo por qué la metés en la conversación a Julia. Sí, claro. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Solo depende de que yo la nombre, ¿no? Como si ella no estuviese metida entre nosotros todo el tiempo. Siempre metida así, afinando todos los momentos felices que podemos tener. Hola, Laura. Ya lo arruinaste, Antonio. Ya lo arruinaste. Marcial... ¡Ay, qué larga! Marcial. Marcial. Abrí la ventana, por favor. Esa ventana. Marcial. Marcial. No reacciona. ¿Verdad que llamo, por ejemplo? Marcial. Marcial. No, no, llama al hospital. Decirle que hay una persona desmayada que lo estamos tratando de reanimar. Marcial. Mirame. Marcial. Hola, estoy llamándote de la casa del ex intendente de Marcial Campos. Está desmayado. Hay mucho olor a gas. Ok. Bien. Sí, sí, rápido. Necesito una ambulancia. Rápido. Gracias. Mirame. ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? No, no, no. ¿Eh? Está volviendo. Marcial. Ahí está. Eso, eso, eso. Eso. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Incóprate un poquito. Así. Quiero a mi hermano. Necesito ver a mi hermano. Tráeme a mi hermano, Victoria. Estoy de acá, Marcial. Estoy de acá. Te busqué por todas partes. Bueno, te viste suerte. Mirá, me encontraste. No como yo. Estoy intentando que mi marido se interese un poco en mí. No lo consigo. No es cierto. Venimos tres días para pasarla bien. No lo vamos a arruinar discutiendo. Bueno, no quiero presionarte. Disculpame. Pretendo que seas un poco amable conmigo. Nada más, Antonio. Bueno, está bien. Lo voy a hacer. Te pido perdón. Pasémosla bien, que está clarita. Quiero que lo pasemos bien. ¿Sí? Contame, ¿cómo era? ¿Qué me querías mostrar? ¿Los centros de mesa? ¿Qué es lo de la boda? ¿Qué me querías mostrar? A ver. Nada, me parecieron muy bonitos y me parece que es un detalle que puede quedar muy lindo en el salón. ¿Cuál? ¿Ves? ¿Laura? Son de flores. Laura, eres tú. Qué linda casualidad. Buenos días, señor. Buenos días. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? No, ¿qué haces? No, no lo conozco, mi amor. Laura, Laura, soy yo. ¿Cómo sabe mi nombre? Perdón. Soy yo, Diego Fernando, de Medellín. Es que no lo conozco. Estuve buscando y desaparecí. Yo nunca estuve en Medellín. No lo conozco. Laura, hace dos meses. ¿Cómo sabe mi nombre este hombre? En Colombia hace dos meses. No sé de quién me habla. Perdón, no quise molestar. De verdad, no, no. Vamos, por favor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Pasá, Rafael. ¿Cómo sabía que era yo, señorita? Después de lo que pasó ayer, te voy a pedir un favor. No me llames más, señorita. Decime, Ana. Bueno, de eso le venía a hablar, de lo que pasó ayer, justamente. ¿Y me lo vas a decir desde la puerta? Pasá. Permiso. No, bueno, nada. Únicamente, es muy lindo lo que está pintando. Únicamente le quería pedir disculpas por lo que pasó ayer y que no piense que me abusé de una situación. Solo me dejé llevar y ahí termina todo. Tampoco quiero que me trates de usted. Por favor. Por favor, no me la haga más difícil. Pero es que no te la hago difícil, al contrario, te la hago simple. Yo sé lo que te pasa a vos. Vos no querés ilusionarme y herirme. Yo solamente le quiero pedir disculpas por lo que pasó ayer y que me las acepte y punto. ¿Vos me querés a mí? Muchísimo la quiero. Muchísimo te quiero. Para que no piense que no la entiendo. Muchísimo te quiero. Por eso me quiero disculpar. No quiero que me digas más nada. No quiero confundirme más, por favor. ¿Sí? No estás preparado. Necesitas tiempo. Pero para mí lo que pasó ayer me sirve para darme cuenta que tenía razón. No te voy a dar un beso. Todavía me acuerdo del beso de ayer. Tranquila. Ay, sí, sí, sí. Ya pasa, pasa. Ay, ay, ay. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, no, no. Ya pasó, ya pasó. Es que es ese pánico, ¿viste? Es como un ataque de pánico con ese miedo y una presión en el pecho tremenda. Este desconocido que se me viene así encima y que dice que me conoce y que la verdad que yo no tengo la menor idea de quién es. Y te juro que me... Ay, es horrible las sensaciones. Como es... Vuelvo a sentir todo lo que viví, ¿viste? Es... Tenemos a toda la policía del pueblo buscando a un muerto. ¿Qué es lo que pasa, Laura? Por favor, vas. ¿Por qué me haces esto? Vení, Laura. ¿Por qué me haces esto, Bernardo? Vení, vení, vení. Terminada, ¿qué pasa? ¿Por qué haces esto? Abrí los ojos de una buena vez, Antonio. ¿Me traes un mazo de agua, por favor? Antonio. Mi amor, ¿qué pasa? Hay cosas que no me cierran. ¿Qué? ¿Cómo qué? Este tipo te conocía. Este tipo sabía tu nombre. No, no, pero justamente eso es lo mismo que a mí me pone así, mi amor. ¿Por qué sabe mi nombre? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué lo averiguó? ¿Quién es? Me parece que puede estar involucrado con el tema del secuestro, ¿entendés? Pero si yo no estuve en Colombia, no pensarás que tengo un amante, lo único que me falta. Te vio en Colombia. Pero si yo no estuve en Colombia nunca, mi amor. Estuve seis años en esa casa. Estuvimos juntos en la casa. No, a ningún lado. El identiquí tampoco nos llevó a ningún lado. Era la cara de tu padre. La patente tampoco, explícame. No nos lleva a ningún lado todo lo que decís. Vos no estarás pensando que yo te estoy mintiendo. No sé, decímelo vos, ¿metís? El psiquiatra te explicó, mi amor, lo que te... ¿Cómo que sí te explicó? Me pasa que... ¿Por qué no sentía en el cuerpo todo lo mismo que vivía antes, ¿entendés? Me pasa una cosa que no lo puedo controlar. Ahí está de nuevo, ahí está de nuevo. Te agarra un ataque de pánico. Cada vez que yo te pregunto cosas te agarra un ataque de pánico. Por supuesto, sí, me pasa, me pasa. No lo puedo evitar. ¿Quién sos? Explícame quién sos. Porque tengo la horrible sensación de no saber con quién me caso. ¿Quién sos? Decime quién sos. Soy yo, mi amor. Rey, soy yo. No me lastimes, Antonio, por favor, soy yo, mi amor. Mi amor, por favor, soy yo. Soy yo. Soy yo. Laura, ¿qué pasó? Explotó la bomba. Tenemos que ejecutar el plan ya. Y la pibita nueva, ¿eh? ¿La pibita nueva qué? A ver, decime, a ver si te puedo evacuar alguna duda. ¿Qué querés saber? Si lava bien la ropa, si dobla bien la sábana. ¿Qué es lo que tienes? Pregúntale a Bernardo. Yo te cuento todo. Nego, yo te cuento todo. Vos no contás nada. No te parece divertida. Es divertida. Es divertida. Vos contás todo porque te conviene contar. Porque me necesitas para la trampita. Porque si no, no contarías nada y te comerías el caramelito solo. Tengo que desactivar esa huma. Sí. Porque me va a explotar en las manos. Sí, sí. Más te conviene. Pero nunca da de probar el caramelito. Mira, hablando de bombita. Ahí te explotan. No, no, eh. Hola, mi amor. Mi amor. Mi amor. Y yo tengo que hacer todo el trabajo solo. Y vos te comes el caramelito. ¿Eh? Te comes el caramelito bien solito. Y yo nada. Para el nero nada. No puedo nunca alivar de ese néctar. De esa rubia, de debilidad. Ya quisiera yo probar. Hincar el diente ahí también. ¿Por qué no? ¿Qué tendría de malo? Probar un lado o el nero... ¿Quién onda ahí? ¡Sí! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya la mierda! ¡Que están armados! Oya, ¿qué fue eso? Eso fue un tiro. Escucharon ese disparo. Sí, sí. ¿Qué? ¡Nero! ¿Qué pasa? ¡Nero! ¡Vántame rodeando por la estancia! ¡Váganme que suman las balas! ¡Váganme a agarrar la escupeta! ¡Váganme a agarrar la escupeta! ¡Váganme a agarrar la escupeta! Yo le voy a avisar a la señora Bernarda para que llame a la policía. ¡No te muevas de aquí vos, eh! Vos quédate por acá, muñeca. No te me vayas a mover, no quiero que te pase nada ya ahí, Lila. ¿Qué está pasando, negro? ¿Qué está pasando? No, nada, no. Para mí, ¿qué tú es? Que andas por acá. Pero yo ya me voy a ocupar, no tenés problema. Esperá. ¿Qué? Me reteneo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Andame rodeando por acá, por la estancia. Zumba las balas. Guárdame, voy con el Rafa. ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! Voy con ellos. Sí, tené cuidado. ¡Ay, Dios! Le voy a avisar a mi marido. No, no, no hay caso. Desde que Peralta es intendente interino, no atiende el teléfono. Yo no sé qué está pasando aquí, Bernarda. El otro día el robo y ahora esto de los tiros, ¿eh? Andá a buscar a Lisandro a ver si hacemos todo mal. Ah, bueno, pero sí, ya voy. Ya mismo. No, 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 no. Peralta, soy Bernarda. Si alguien anda merodeando por acá y suponemos que está armado, así que si usted fuera tan amable, por favor, sí, sí, se lo voy a agradecer. Cómo no. Hasta luego. Muy bien, negro. Siempre tan solícito, ¿no? ¿Qué haces vos en mis cajones? Buscando la agenda, el teléfono de Peralta, porque no atiende, no atiende. Entonces pensé que el de la intendencia lo tenías acá y efectivamente lo tenés. Ya lo llamé. Voy a ver qué es lo que está pasando. No me tengo así agachado, que suba la bala. ¿Vos lo viste, negro? Era por acá, era por acá. Para mí, que son varios, pero el líder debe ser el mismo que trofaná en la primera instancia. Déjamelo a mí, si es ese. No, 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 no. Agarramos el locura. Lo agarramos y lo llamo a la policía. Nada de locura. Se lo llevamos a la policía, pero todo roto se lo voy a llevar yo. Bueno, bueno. Quiero agarrar. Quiero agarrar. Desgraciado, vas a ver. Allá. Allá se movió. No, no, no. No tiré, negro, que puede ser uno nuestro. ¿Qué haces? Vamos, 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 vamos. Quedate quieto. Quedate quieto, infeliz. Quedate quieto, negro. Ven acá. No, 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 no. Déjamelo. Pará, pará. Pará, pará, pará. No me peguen, no me peguen, no me peguen. Este no es que trofaná el otro día. ¿Qué carajos sos? No me peguen, no me peguen. Habrá, ¿qué carajos sos? ¡No me peguen! Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Caballero, ¿en qué lo puedo ayudar? Estoy alojado en la 209. Sí. Y necesito ubicar a una persona que también está alojada en un hotel. Bien, dígame el nombre del señor. Digo Fernando Fernández. En realidad quedamos en almorzar y, bueno, me dio el número de habitación y no lo recuerdo. Era colombiano. Tenía una camisa celeste con flores. Sí, ya se ubica. Sí, ya lo ubico. El señor se acaba de retirar del hotel. Hizo el check-in recién y... No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Desconfiabas de mí. Siempre desconfiaste de mí. Por eso estabas distante. No entiendo. ¿Para qué involucionas a mí y a nuestra hija? ¿Para qué? Decime por qué lo sé. No, ¿qué pasa? Las formas te importan ahora, Antonio. Por favor. Me importa saber la verdad. No, está buscando una excusa para no casarte conmigo, ¿no? Te encantaría comprobar que te mentí. ¿Quién eres el hombre? ¡No lo sé! ¡No lo vi en mi vida! Por favor, no lo sé. Me está rompiendo el corazón. ¿Quién era? No lo sé, no sé quién era. ¡Basta! No me quiero casar con vos. No busques más excusas. Ahora soy yo la que no se quiere casar. Voy a buscar a Clarita y me vuelvo a la cruz ahora mismo. ¡No lo puedo creer! Era un tipo raro, realmente. Lo único que pedía que no le peguemos. Es más, cuando llegó la policía, me dio la sensación que estaba aliviado. ¿Y vos estás seguro que no era el mismo tipo de la otra noche? No, no. Me dijo el negro que no. A lo mejor era el cómplice. Porque dicen que las cucarachas andan de a dos. Era raro, era muy raro. Ni siquiera tiró un tiro. No se resistió a nada. ¿Estás bien, Julia? ¿Sí? ¿Cómo cambió todo, eh, Esther? ¿Se acuerda cuando dormíamos la siesta sin cerrar la puerta a nosotros? Caballero, yo con usted jamás dormí la siesta. Así que no sé si dormía con la puerta abierta o la puerta cerrada. No, Esther. No, pero, Esther. Estoy bien, faltan dos. ¿Segura? Sí, estoy bien, Rafa. Gracias. Me quiero sentir. ¿Ester? Sí, señora. ¿Cómo viene la cena? En proceso, señora. ¿Y dónde están las manos que faltan? Elena está limpiando un cuarto arriba y Jackie está en la despensa. ¿Y mi primo? Estaba acá hace un rato, pero se fue a buscar unos salamines para la pica. ¿A la despensa? Claro. Gracias, negro, ¿eh? ¿Cómo le pusiste el pecho? Ah, bueno, hice lo que tenía que hacer. Pero ni... No era tu ex, no era nada, ¿no? Sí, pero tu intención fue buena y eso me gusta mucho. Y gracias por todo lo que hiciste desde que llegué. Ah, bueno. Ahora, ¿qué puedo? Jackie. ¿Qué? Jackie está mojo. ¿Hiciste lo que me prometiste? ¿Qué cosa? Negro, el regalo. Ah, lo de la petaca. Sí, mujer, sí. Desde aquí en Wikia. Adolizando, el que toma él, que es uno azul. Ah, es un elixir, es muy rico eso. Riquísimo, ¿sí? A ver. No, pero esto para la noche. Dale. No, me dijiste que para la noche que vamos a tomar ahora. Un poquito de quilombo, no pasa nada, ¿verdad? No, no, no. ¿Te gusta el quilombo? Agarre quilombo. Entonces, ¿me pediste? Que no, yo no me arrugo en estas cosas. ¿Sí? Ah, que es otra cosa, no la porquería que toma uno, no todos los días. Otra cosa. Cálida el señor. Qué rico. Rico, sí. ¿Qué onda tu prima que te cela tanto, che? Es así ella, desconfiada. Es así, marido. ¿Pero te tiene ganas? Es que no es normal, viste, que la chabona esté ahí todo el tiempo celándote. Bueno, cosa de ella, yo no sé nada de eso. ¿Te tiene ganas? ¿Y vos? ¿A ella? ¿Con ella? Sí. No, si somos como, no la quiero como una hermana, ella, somos primos, nosotros no podemos hacer eso. Ah. No es cosa cristiana, no está bien visto. Bueno, cosa, si no corresponde, no corresponde, ¿eh? Pero hay algunas cosas que sí puede ser. Pero corresponde que está bien vista, por Dios, un hombre, una mujer que se quieren, no está mal. Ah. Está bien la Yahi. Me gusta. Bueno, gracias, Peralta. Ahora espero que este sujeto no entre por una puerta y salga por la otra. Venga, fresca. Hola. Adiós. Hola. ¿Cómo estás, Lisandro? Yo bien. Aunque por tu cara no creo que puedas decir lo mismo. Tuve un accidente doméstico. ¿Qué pasó? Un escape de gas en casa. Casi no cuento el cuento. Si no fuera por Agustín, que llegó a salvarme. Había un caño roto. Estaba, no sé, pinchado en la pared y bueno, tiene que romperlo hasta descubrir dónde está. Claro. Entonces, y por el bolso deduzco que mientras tanto venís a quedarte aquí. Yo insistí en ir a un hotel, pero bueno, Agustín me ofreció venir para acá porque no querés hablar con Antonio. Marcial. Consultarlo al menos. ¿Vos confiás en mí? ¿Confiás en lo que te digo? Sí. Esta estancia está en mía como de él. Entonces, confía en mí. Bueno, entonces, bienvenido a Santelén nada de nuevo. Muchas gracias. Ya mismo voy a pedir que te preparen un cuarto. Gracias. ¿Querés tomar agua? No, no, todavía sigo como débil. Marcial. ¿Qué haces acá? ¿Qué sorpresa? ¿Qué viniste a cenar con nosotros? No, Marcial tuvo un accidente doméstico y bueno, quería que esté acá en casa con nosotros. Quedamos los días. Sí. Agustín es una gran persona por fuera. Es bello. También es bello por dentro. Y más bello cuando se pone así de generoso. Hermoso. Me gusta. Me gusta este gesto. Escúchame, vos le llevas el bolso del señor a su cuarto de huéspedes. ¿Está bien? Bueno, ¿te acompaño, Marcial? Por favor, ¿por qué ando medio? Sí, tranquilo. ¿Ahí? Bueno. Dejá, 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 dejá. Es mi trabajo, yo lo puedo hacer. A mí, te solucioné. Ya está bien. ¿Entendraste que agarraron a un hombre que estaba dando vueltas por la estancia? ¿Quién? ¿Tu novio es policía? Está, perdóname. Perdóname. ¿Con tu hermano? ¿Mejor? No sé, mejor. Estamos dándonos la oportunidad de conocernos y, bueno, se me da un poco de lástima. Está muy solo. Bueno, me alegro. Permiso. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por ser así conmigo. Eso. Realmente me cuesta aceptar que vayas a demoler tu casa para instalarte aquí. No, apenas voy a tirar unas paredes, nada más. Ahora, si es necesario demoler todo el pueblo para conseguir lo que quiero, lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que querés? Quiero que a partir de ahora estés siempre cómoda, que te busques un silloncito, te pongas cojines y desde ahí puedas apreciar cómo poco a poco se va desmoronando la vida de tus sobrinos. ¿Vos sos la única persona que tiene el derecho a pedirme que él no se quede? Si para vos es importante, yo no te lo voy a impedir. Sí, es importante. Gracias. Manita, ¿cómo te va? No muy contenta de tenerte acá, pero bueno, lo hago por mi hermano Agustín. Ah, muy bien. Igual todos pueden equivocarse, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? ¿Te adaptaste bien? Estoy bien, la verdad que estoy bien. Muchas gracias. No me mentís, ¿no? No, no. Muy bien. Hola. Marisol no baja a comer. No, Marisol está con dolor de cabeza. Se quedó en el cuarto, Josefina está con ella. Gracias, Jackie. De nada, señora. Aprovechemos que tenemos las copas llenas y propongo un brindis por nuestro nuevo invitado. Muchas gracias. Salud. Bienvenido. Sea bienvenido. Buenas noches. ¿Qué haces acá? Volvimos. ¿Pasó algo? Sí, pasó que se suspendió la boda. Cuca, me preparás el cuarto de huéspedes. Estarás contenta, me imagino. Antonio, ustedes no deberían estar en Punta del Este. ¿Qué sé vos acá? Hola. El caballero es mi invitado. Se va a quedar en la estancia hace un par de días. No lo puedo creer. Pará, pará. ¿Para dónde? ¿A dónde vas? Por ahora, al cuarto de huéspedes. Pará, al cuarto de huéspedes. Después voy a ver. No, no tengo que ir a ningún lado. Ya lo sé. Quiero irme, que es muy distinto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me crees, Antonio. ¿Para qué vamos a hablar? Ya está. Ya está. Estás libre de nuevo. ¿Por qué no corres con Julia? Andá a buscarla, andá, que te va a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué metés a Julia en todo esto? ¡Está metida ella en el medio! ¡Yo no la meto! Estás exagerando las cosas. No, yo creo que me estoy quedando corta. Ya me mataste y me sepultaste una vez, Antonio. ¿Cuántas veces más me vas a matar? Yo, ahora, en cuanto me acomodo en algún lugar, voy a mandar a buscar a la nena, ¿sabés? ¿Qué decís? No te asustes. No voy a hacer un disparate. Pero soy la mamá. Ya después, con tiempo, vamos a arreglar el tema de la tendencia. Está yendo demasiado rápido. Aguanté demasiado, Antonio. Todos tus desplantes, tus desprecios. ya está. Esta fue la gota que rebalsó el vaso para mí. Se terminó. ¿Vos crees en esa frase que dice que un clavo saca al otro? Bueno, eso depende de qué tan clavado esté el primer clavo. Bueno, entonces no tengo solución porque te juro que yo intento que mi relación con Pedro avance, pero no, no sé, no me lo puedo sacar Agustín de la cabeza. Es que lo mismo te pasó con Juan Domingo. Exactamente igual. No, no seas mala. Era otra la situación. No me digas eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único diferente acá es que ninguno es Agustín. Sí, ya sé. La verdad es que no tenemos salida vos y yo. Eso depende. Si seguimos estando acá, quizás no. ¿Te acordás cuando fantaseábamos en irnos lejos las dos a vivir a otro lugar? Lejos de la estancia. No lo descartes. Hay una gran posibilidad de que lo podamos hacer y quizás allá nos espera un mundo maravilloso. ¿Qué? Se te dio, Julia. ¿De qué hablas, Cuca? Se suspendió el casorio. Antonio y Laura acaban de volver. No puede ser, Cuca. Se fueron hoy a la mañana. ¿Qué decís? Pero acaban de volver. Se ve que en el viaje se pudrió todo y no se casan. No. ¿Estás segura? Sí, segura. Vengo de prepararle el cuarto de huéspedes a Laura. Ni siquiera van a dormir juntos. ¡Alegrate! ¡Alegrate, Julia! ¡Alegrate, Julia! Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir y ahora soy un hombre nuevo miro más del cielo y cuento estrellas al dormir y ahora tengo mi fortuna que es mirar en la luna y al pensarte sonreír hoy vuelvo a mí ahora con personal triplicas recargando desde 5 pesos para hablar a cualquier compañía además tenés llamadas y invitadas a todo el país para hablar hasta quedarte sin palabras hagamos que todo suceda personal DREAN NEXT desde 11.999 pesos DREAN NEXT Conectate para estar desconectada que digan aquellos que muy pocos saben del amor cuando yo regrese por ti ¿Qué haces acá? Tengo a entender quiero entender qué es todo esto ¿No te parece evidente? Me voy de Santa Elena ¿Y cuál es el truco? ¿Me podés explicar qué fue lo que pasó en ese viaje? Tuve un encuentro inesperado ¿Con quién? Diego Fernando ¿Te acordás? Nuestro vecino de Colombia ¿Cómo olvidarlo? Un idiota que no paraba de hablar nunca Sigue igual ¿Te reconoció frente a Antonio? ¿Cómo? Hasta se acordaba de mi nombre No, un imbécil empezó a hablarme me hablaba de Medellín ¿Y qué hiciste? Negué todo Por supuesto Me dice la que no lo conocía me asusté que cómo averiguó mi nombre ¿Y Antonio qué dijo? Antonio es ingenuo pero no es estúpido Bueno, ¿y entonces cómo sigue todo esto ahora? Siempre supe que llegado el caso iba a necesitar un secuestrador verdadero en todo buen plan es indispensable que haya un peón dispuesto a sacrificarse por la reina y yo tengo el mío ¿Y a cambio de qué? A cambio de que cuando sea dueña de Santa Elena voy a levantar los cargos le voy a poner el mejor abogado y le voy a dar una bultada recompensa por las molestias ocasionadas Por algo me enamoré de vos Pero me dejaste sola No me quedó más remedio que hacer todo esto Pero como están dadas las cosas ahora vas a tener que tomar una decisión ¿Estás conmigo o en mi contra? Nunca tuve dudas Estoy con vos Y por favor Esther tratemos de que las comidas comiencen a horario Sí, por supuesto Así será, señora ¿Qué pasa con la chica esta, la nueva la Hermene Gilda? ¿Qué pensás de ella? A mí me parece bien una chica muy bien Sí, pero no hablo personalmente hablo en el desempeño cotidiano de la casa tiene buenas referencias pero me da la sensación de que no se nota Y no sé me parece que a lo mejor hay que tener un poquito más de paciencia ¿no? que se habitué a la casa Buen día Buen día, señor Permiso yo voy a continuar Uy, qué cara ¿Qué? ¿No dormiste nada? ¿Ahora sí te levantaste? No, no no dormí nada Nada, nada ¿Vos te animarías a contarme pero bien y de verdad lo que pasó en ese viaje? Claro Claro Apareció un colombiano que conocía a Laura ¿Colombiano? Sí, un colombiano Aparte la llamó por su nombre Le dijo Laura Es decir, le hablaba con tanta naturalidad como, no sé como si Laura hubiera vivido en Colombia hasta hace poco Qué raro Esto es muy raro No son casualidades ¿Pero pudiste hablar con él? No, no pude No pude Justo se había ido del hotel Pregunté y en ese momento apareció Laura por eso discutimos y cuenta que dudo de ella No sé qué decirte porque la última vez que yo sospeché de Laura te pusiste como loco y casi me matás Bueno, ahora el que duda soy yo Creo que Laura lo está contando todo ¿Pensás que está mintiendo? No lo sé pero si es así no lo perdonaría Disculpen Vengo en otro momento yo venía a desayunar No, para nada No, no, no Desayune Yo subo Venía a tomar un café y bajé a eso ¿Querés que te sirva? Sí Sí, me gustaría Es verdad ¿Que se va Laura? Sí Lo intentamos pero no funcionó Quizás ahora Perdón Hola ¿Comisario? Sí Dígame no hay problema ¿Cómo dice? Esto es lo que quería que viera Antonio Supongo que estará al tanto que tuvimos a un individuo que estaba merodeando por la estancia y en los bolsillos de ese individuo encontramos una foto de Laura y después en el interrogatorio él confesó que había sido secuestrador Un segundo Osvaldo Ganaste, Julia Evidentemente su mujer tiene que haber sufrido mucho con todo esto Pero bueno Finalmente dimos con el secuestrador Quiso recuperar a mi familia y no pude Antonio ya no puede conectarse conmigo solamente piensa en vos No sabe cómo sacarme de encima con tal de salir corriendo para ir al lado tuyo Por favor cuídalo Y cuida mucho a mi hija Por favor Voy a volver a buscarla y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada día que pasa lloro tu nombre Cuando yo regrese por ti Lo encontraron Lo encontraron, estás detenido Estuve ahí Estuve ahí y vi Vi todo lo que sufriste Tenemos que hablar Bueno, me voy que tengo que... Con tu novia, anda No, no es mi novia Es Anita Es mi patrona Aparte, ¿por qué seguís con esa cosa De que cualquier mujer que está...? No, pará, pará No me digas que sigo con esa cosa Porque yo esa cosa Esa locura no la tengo más Volvió, volvió ¿Quién? Laura, volvió Sí, recién llegó Con el patrón Se fueron para arriba Como una tromba Hice lo que me pediste Cumplí tu parte del trato Vos dijiste que podía Separar a Agustín de Elena Hacelo Está bien ¿Y a qué está dispuesto? A todo ¿Qué hago con el smoking? ¿Lo guardo o no lo guardo? ¿Es necesario que seas irónico conmigo? No, no estoy siendo irónico Te estoy preguntando en serio Es lindo lo que nosotros tenemos ¿Me querés? Sí Sí, claro que te quiero ¿Cómo no te voy a querer? ¿Y a Agustín? Es tiempo nada más Cada vez que yo me alejo Dos centímetros del capataz Viene la loquita atrás Y se acerca Es matemático ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser fría Y calculadora Como vos No, ya está Se terminó Lo nuestro Se terminó Si yo te hice Bajar Del auto Era porque Quiero que hablemos bien No, pero no te confundas Yo bajé Porque creo que es necesario Que hablemos de Clarita Porque la verdad Que en el apuro No lo hicimos ¿Qué es lo que tenemos Que hablar de Clarita? De la tenencia De nuestra hija Acabo de ver una situación Con Elena La mucama Y ese otro muchacho Que lo anda rebroteando Por los pasillos No entiendo ¿Qué se hace? Lo vi entrar al galpón Donde se guardan los fardos ¿Ustedes casas por el te digo? Sí, creo que sí Sí Bueno, lo vi Besándose apasionadamente Un tanto excesivo Quiero decir Manos, frote ¿Y por qué me lo venís a contar a mí? No entiendo Y porque vos sos Patrón Deberías hablar, ¿no? Mira fotos Y fotos Terribles De su cautiverio Y Laura no miente ¿La tienen a Elena? La morochita chiquita Que trabaja ahí En el casco de la estancia Se entregó en el galpón Y le daba Ay, hombre Pará Pará ¿Qué haces? Está el loco ¿Qué haces? Pedro Pedro, por favor Pedro ¿Qué hiciste, Agustín? ¿Qué hiciste?